Quackity se reencontró con Tilín en el infierno, así es amigos el día de hoy, en el día número 228 de QSMP, si no me equivoco, o 238, ya ni siquiera sé que día estamos, Quackity ha hecho stream desde el infierno con Tilín. Este podría decirse que es un castigo de Quackity, ¿no? Vamos a estar leyendo los tweets para que sepan el contexto, dice por aquí, Tilín, dijiste que conocería a mi otro padre, y Quackity dice, pues, es que no sé ni cuál era, Luzo, ¿no? Que lo sube, dijiste que conocería a mi otro padre, pues, es que no sé cuál era, pues, es que no sé cuál era, dijiste mucho, mijo, te lo juro, yo ni sé cuál es tu otro pinche padre, ey, y por cierto, a la gente que te dijo que tú eras el tres leches, yo les, yo les metí la madre, que lo sube. Hoy ganamos nosotros, tanto Quackity como el Quackity están vivos, no sé qué tan bueno sea esto, gente, dice uno por aquí, hay que hacer un pacto, Quackity cubito Apologis, de que el día martes 21 de noviembre, después de la 1pm, por el pacífico, nunca pasó nada. Resumen todo rápido, Quackity despierta y nos representa, bueno, nos presenta su habitación donde parece ser un hospital en el infierno. Lo sigue el cucurucho Evil mientras se reencontraba con su hija Tilín, el reencuentro no fue nada bien, ya que Tilín negaba como padre y lo insultaba. Le decía lo horrible que era, lo inútil que era en vida y en muerte, lo mal padre que era, como es su culpa que todo lo malo pasará y que esto no era una pequeña porción de lo que se merecía. Mientras le decía esto, lo guiaba a una habitación, le dijo que no lo llamaría hijo nunca, que no merecía el perdón, que no merecía la paz, que no merecía el paraíso. Quackity fue torturado mentalmente con esto, disculpándose constantemente mientras los gritos se hacían más fuertes. Le dijo cuando lo sentía, pero que sí trató de ser mejor, aún así Tilín se guía. Lo guía a una habitación donde Quackity se encontró un cofre, que tenía un libro y mientras los gritos eran más claros, leyó. Esto es solo el comienzo de tu sufrimiento. Se despide gritando el nombre de Tilín. ¿Cuáles gritos? Se preguntan, y aquí están los gritos, gente. ¡Tilín! ¡Perdóname, Tilín! ¡Ay! Eso, Tilín. Bueno, ya. Ahí está el directo. Ah, miren, tenemos las actualizaciones de Quackity. Bienvenido al house tour. House tour. Ok, les voy a hacer rápidamente un house tour. Este es mi cama. Este es para que me vean dormir. Este es mi setup. Todavía no me compro la compu, porque los güeyes de la Plaza de la Tecnología son muy estafadores. Esos güeyes te venden una tarjeta de gráficos del 2005 como a pinches 30, dos mil pesos. Entonces yo no compro de ahí, porque esos güeyes son bien estafadores. Y luego, house tour, ¿ok? Les voy a hacer rápidamente. A ver, ¿qué dice por aquí? El doctor Simi recibe una visita, dice. A ver. ¡Oh, la verga! El mismísimo doctor Simi, hijos de su puta madre. ¿Cómo no? Soy el mismísimo... Bueno, bueno. Un reencuentro. Un reencuentro. Computadora Gamer. A ver si no me deja accesar en el pinche internet. ¡Glin! ¡No, no! ¡Ah! Te quiero, regreso. Computadora Gamer. A ver si no me deja accesar en el pinche internet. Bueno. Es cual que te conversa con Tilín. Eso, Tilín. ¡Eh, cabrón! ¿Cómo no? ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Eh! A ver, a ver. A empezar, hijo de tu pinche madre. Me vas a respetar, ¿eh, cabrón? ¿Cómo que yo nunca...? ¡No, sí, hijo! Yo siempre estuve... Hijo, yo siempre estuve ahí por ti, cabrón. Hijo, yo siempre estuve ahí. ¿Cómo que yo nunca estuve ahí? ¡Ay, cabrón, Tilín! ¿Ya no habrá nada más que hacer? ¿Cómo? ¿Qué más puedes hacer? Pues tendré que sufrirlo todos los putos días. No le hace. Ya. Esto es solo el comienzo. Bueno, lo que acabamos de ver, ¿no? Después de un día lleno de emociones y nuevas revelaciones. ¿Cuál que te ha salido de este video por hoy? Bueno, día de sufrimi... Pod, eres Tilín y conoces a tus dos vecinas de padre. ¿Por qué me da risa esta mamada? Así que ahí está, amigos. Quackity... Reencontrándose con su hija, Tilín, desde el infierno. Chon, chon, chon. ¿A qué me engaña? Esto no da miedo a nadie. Un Quackity anda con el ojo y otro Quackity sigue con el corucho. Yo nomás digo. Los filtros son el futuro. Amigos, Tilín ha regresado. Tilín a Quackity. Deja de llamarme tu hijo. Nunca estuviste para mí donde estabas cuando morí por primera vez. No, Tilín. No, Tilín. No digas eso. Me duele. Literal. Veradís, amigos. Quackity está pagando las consecuencias. De no haber visto a Tilín en sus peores momentos. F en el chat, amigos. F en el chat. Pero bueno. Cualquier novedad del QSB que está ahora mismo muy interesante. Porque ya pasamos de competencia y polémica y movida y quejas a Lore. Muy bueno. Y a nuevos integrantes. Huevos. Como sea. Y no sé. Está muy guay. Está muy guay el nuevo arco del QSB. La nueva temporada del anime, amigos. 2023. Que ya está por acabarse. Un mes más de QSB aún nos queda en este año. Así que vamos a ver en qué termina todo esto, amigos. Qué terminará este arco. Y también más cositas que nos han prometido. Como por ejemplo el torneo mundial del purgatorio. ¿No? Pero bueno. Ah, y también lo del viaje QSB RL. Que espero que sea en diciembre, por favor. En enero no voy a poder. No, por favor. Bueno. Ahora sí, gente. Se me cuidan. No olviden suscribirse. Dejadme su buen like. Comentario. Que es completamente gratis. No cuesta absolutamente nada. Dale like, vago. Bromita, bromita.